Ahora vamos a pasar a España, donde tres personas fallecieron, siete resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, tras una explosión que se había registrado en una fábrica de la localidad de Ibi, esto en Alicante. Una funcionaria indicó que 39 personas se encontraban en el recinto en el momento de la detonación ocurrida cerca del mediodía del miércoles. La explosión provocó el colapso del techo y parte de las paredes, dejando a varias personas bajo los escombros. Autoridades han abierto una investigación sobre la causa del siniestro, siendo la primera hipótesis la explosión de una caldera. La fábrica se dedicaba a la producción de embalajes de corcho de plástico.